muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 iniciamos con todo esta semana porque por fin tenemos por aquí una de las plantitas más esperadas por todos nosotros por todos ustedes y que muchos de ustedes me han estado diciendo macoto ya va a salir por fin tenemos por aquí el lote de acceso anticipado de ru y bárbaro y saben lo que eso significa eso significa que hoy 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 se come gente hoy hoy se viene videito probando a ru y bárbaro y ya saben si dejan muchísimos likes quiero ver 880 mil likes en este vídeo y también que lo compartan con sus amigos con sus tíos con sus primos con sus perros con sus con sus frigoríficos y con sus hornos de microondas compartan este vídeo con todos los que puedan y pues yo me compraré el lote de acceso anticipado para mostrárselos bien en condiciones pues más adelante pero solamente si apoyan mucho este vídeo y pues primero que nada vamos a probar a ru y bárbaro para ver si vale la pena comprar este lote de acceso anticipado aunque spoiler ya me han dicho que sí que es una plantita muy buena y que vale la pena así que bueno simplemente quiero comprobarlo por mí mismo y para hacerlo tenemos por aquí la misión la misión que bueno tengo que recoger todo esto y también la misión de juega con ru y bárbaro esto que nos permite pues probar esta planta sin necesidad de comprarla y más aparte darnos 50 semillas cuando completemos todas estas misiones así que venga vamos allá vamos a darle porque queremos comenzar con esto queremos comenzar con todo y a ver qué nos dice penny y se planta a ru y bárbaro para golpear y aturdir a no aturdir y expulsar de un puñetazo del patio a los zombies atacantes como los expulsa del del patio es un árbitro ru y bárbaro es es un árbitro que expulsa a los zombies bueno pues está muy bien cómo los expulsa será como la rodadora a ver vamos a ver a ver voy a poner unas cuantas de estas cositas por si las dudas pero tenemos cinco mil soles nada más comenzar a ver cómo los expulsa aquí por ejemplo si el pego en toda la cara toma 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 pues pues les mete un buen guantazo otro en aquí no pasa nadie a ver es como el boncho y o qué pasa creo que es como el boncho y miren 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 está ahí dándole duro duro el muro y mi ru y bárbaro se lo comieron no sólo no sé ni dónde ponerlo a ver lo pongo por aquí qué pasa ojo madre mía willy qué hizo no sé qué está haciendo esta planta a ver esta planta tiene mecánicas nuevas esta planta tiene mecánicas muy 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 distintas que otras plantas por ejemplo o sea aquí sí hicieron una planta nueva completamente creo yo esta no pueden decir esta planta es una copia de tal planta porque llega brinca aturde brinca otra vez y se carga todos los zombies que se encuentra miren 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 y llega por decirlo así desde la línea 1 bueno desde la línea de acá atrás llega hasta la línea de atrás a ver es que esto lo quiero ver pero en todo su esplendor quiero plantar otro ruy bárbaro y darle es cuanto hace se va a ver espérense desde aquí tomen se carga 1 2 3 4 10 5 miren todos los que puede todos los que están en esa línea no 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 y otro que venía el que viene también el que sigue a ver esto está chetadísimo lo siguiente a ver a ver a ver estamos ante una de las mejores plantas del 2022 sino que la la mejor actualmente del 2022 creo yo a ver aparte hace daño eh cada golpecito que mete da da daño y aturde y destroza y me van a comer estos zombies porque son relistos como me están aquí aturdiendo a ver tal vez tendría que haber plantado más cositas más aparte llega y pone música no pone música como iron man a ver espérense que nos va a hacer falta un ruy bárbaro por aquí eh igual y pongo una coltapulta para que se la coman a ver tienen que aguantar aquí las coles porque soy tontito a ver ahí tenemos un ruy bárbaro que todavía está súper bien pero este va a estar mejor miren ahí va ojo cae y te destroza a ver se puede convertir fácilmente en una de mis plantas favoritas pero esta planta que esta planta es nivel 1 y ya es así o sea es una planta nivel 1 que que parece nivel maestría 2000 creo yo bueno 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 puede contra zombies básicos básicos con cono bueno también con los que tienen balde en la cabeza no a ver necesitamos probarlo con de verdad un gigante o algo más fuerte algo más resistente necesitaría probarlo en la búsqueda de penny que eso lo haré si llegan a muchos la ex y me compro el lote de acceso anticipado para pues hacer un vídeo probándolo en niveles más difíciles por ejemplo búsqueda de penny le ponemos dificultad 2 dificultad 3 y a ver si puede el ruy bárbaro sacar volando a los bichos a ver aquí tenemos estas cosas que no me agradan mucho pero es lo que hay y aparte puse la tripuladora mal porque así soy yo a ver no se preocupen no se preocupen que esto pasa a veces entonces me voy exponiendo tripuladoras creo que me pasó el nivel pero queremos eso o queremos probar a ruy bárbaro quiero pasarme el nivel sinceramente pero pero también quiero probar a ruy bárbaro a ver por ejemplo miren aquí de aquí se va de aquí hasta donde puede toma a su casa este que viene volando que es su debilidad pues sí es su debilidad porque no salta para atrás podría haberlo hecho pero no no salta para atrás salta solamente para adelante lo pones desde la línea 1 y te va limpiando toda la línea aunque esté llena infestada de zombies te los quita todos lo que yo no entiendo si esto esto cuenta como como algo porque está chetado o sea por ejemplo que hace si le das un nutriente si le das un nutriente que te hará bueno aquí ya no está haciendo nada porque soy tonto y la boniato está absorbiendo a todos los bichos de aquí se los está comiendo a todos voy a poner ahí la boniato para que se cure porque parece ser que va a ser difícil o sea puse el peor ruy bárbaro de la historia eh el peor no el peorsísimo porque miren ahí ya está ahí ya salva creo que a boniato a no boniato se fue a su casa boniato ya no estaba ahí y boniato ponte de nuevo para que no digan macoto dejó morir a boniato un poquito sí pero no mucho a ver tenemos que poner de todas maneras más de estas cosas que está golpeando no sé que está golpeando pero parece que le cuesta eh otra vez puse mala ruy bárbaro porque no va hacia allá verdad si hay un boniato creo que no va hacia allá a ver pues mira si te los te los traigo para acá que amigo mío así sí qué bonito combo eh y después viene un niño también en toda la cara se lo lleva pero lo malo es que desaparece creo que creo que es por eso porque está tan chetado no porque la planta llega te limpia una línea y se va tan fácil como vino así que yo creo que está muy bien aparte su diseño está sorprendente no tengo idea de qué planta sea en mi vida he visto una planta como esa pero si la veo corro si la veo yo corro eh me meto a un callejón me meto a mi casita más bien dicho como que un callejón bueno pues si veo este esta planta corro los zombies deberían de huir nada más verla porque está muy potente yo les decía antes que parecía como un chile jalapeño pero no 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 es como un chile es como una planta que tiene hojitas y todo a ver chetada está muy muy chetada creo que no pero no hemos visto todavía su poder de nutriente que a lo mejor eso sí ya es otra cosa porque se imaginan que con el nutriente que puede hacer algo con los brazos algo como como el boncho hoy no sé a ver ya me están saliendo aquí muchas cosas feas a ver no se preocupen que yo diría que podemos con esto pero me dieron el lanzadizantes primitivo y el lanzadizantes primitivo pues lo tengo nivel 1 porque todavía no llegamos al mundo primitivo que es cierto todavía no me he pasado los mundos es que lo quería hacer en directo pero los directos no se me dan eh no 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 puedo no puedo con los directos siempre pues no sé digo tengo tiempo pero al mismo al mismo tiempo no tengo tiempo y bueno a ver ya está estamos aquí destrozando los bichos como si no hubiera un mañana más aparte que nos dieron la menta de de rui bárbaro a ver con el poder de la menta que hará con el poder del amor a ver ponemos la menta vamos a lanzarle pues esto aquí puede con las lápidas se quita una lápida tras otra va sobre lápida en lápida y creo que sus puños pues pegan más fuerte eso tal vez sea sea todo lo que hace a ver aquí vamos a aturdir un poquito a los zombies que los veo muy felices y yo no puedo ver zombies felices porque si los veo felices digo algo están tramando a ver aquí viene un gigante ojo viene por esta línea voy a soltar al rui bárbaro se le lanza al gigante y está golpeando ahí en no sé qué está haciendo pero está haciendo algo creo que no puede con el gigante no puede gente se lo van a comer o no se lo comen creo que no no bueno 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 buenísimo acaban de ver eso 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 es ser bárbaros gente como diría el poder de kung fu panda a ver el el rui bárbaro no se se lo cargó eso terminó cargando a ver aquí necesitamos otro nutriente porque esto se está poniendo peludo a ver y no nos gusta que se ponga peludo nos gusta que esté rasurado a ver ya está ahí y destrozamos a estos zombies venga vamos allá a ver bueno destrozar destrozar tampoco eh yo creo que yo creo que ya no hay zombies aquí viene uno vienen gigantes en esta línea venga pues mira gigante te voy a ir a saltar a la cara toma oh se me laguea el juego ese lagacito fue de gratis o qué creo que si fue un lagacito de gratis pero miren el rui bárbaro puede con el gigante puede 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 con todo esto y más más aparte ahí el tomate solar fue increíble eh fue un tomatazo solar que nadie se lo esperaba pero todos lo gozaron verdad yo sé que sí a ver va de nuevo contra el gigante es que no le tiene miedo a nada por eso es bárbaro es rui bárbaro de verdad que esto es ser bárbaro porque puede con todos los bichos que se encuentra y ya se cargó al gigante y ahora sigue con los otros creo que los que tienen balde cubo o lo que tiene del rey en la cabeza de los zombies también no le puesta nada quitárselos de encima eh a ver mira rey vete de aquí a ver ahí está uno ahí está dos y este este también este otro y ya está el rey cayó bueno increíble increíble eh nivel uno está la planta que más quieren esta planta de seguro no se debe de poder subir de nivel o no debería eh porque ya es un abuso es un abuso esta planta si se tiene a nivel dos yo creo que ya es demasiado así que yo la sacaré solamente nivel uno creo que nivel uno está muy fuerte aunque también hay que decirlo que las plantas todas las plantas a cierto nivel cambian su manera de atacar o hacen algo distinto o se ven mejor o yo que sé pero eso es más o menos como por el nivel cinco nivel seis ¿y qué hará? ¿cómo se verá Ruy Bárbaro? a lo mejor se le ponen los puños con llamas o yo que sé pero ya estamos en el nivel cuatro y lo estoy gozando eh me gustaría volvérmelo a pasar se los juro que ahorita después de grabar este video me gustaría poder repetir la misión y volvérmelo a pasar con más calma porque bueno ahorita no estoy jugando muy acelerado pero me gustó mucho la misión más aparte aquí me la dan duplicada a nivel diez Ruy Bárbaro a nivel diez ya tengo título del video podría ser no 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 creo que siempre nos la dan a nivel diez ¿no? no puedo utilizar prácticamente ninguna planta la menta de Ruy Bárbaro sí pero bueno aquí no va a funcionar de mucho ojo que me dan ganas de estornudar eh me dan ganas de estornudar pero no estornudo a ver necesitamos productor de soles creo yo eh pero no me dejan utilizar prácticamente nada para producir soles para producir alegrías no me dejan utilizar nada de verdad el tomate tampoco ni el tomate tampoco pues quieren que produzca soles con con virasoles creo yo creo que quieren eso honguitos creo que son mejores ¿no? los honguitos creo que sí a ver más aparte lo mejoro porque quiero ir con todo quiero ir con todo y mucho más y si acaso tampoco puedo utilizar nutrientes si acaso si acaso algo que nos defienda o la gotita ya está a por ellos la gotita los defiende eh así que está muy bien a ver aquí vamos con nuestro honguito que se va a transformar de una buena vez en un hongote y listo eh ya está gordísimo está está grandote miren miren que bonito así sí así da gusto ¿verdad? porque ya tengo pues 1500 de soles tampoco es que creo que me vaya a hacer mucha falta pero miren voy a poner a Ruy Bárbaro y que vaya a golpear a este zombie ah no pasa la línea de esta de Mo de Dave creo que no la pasa eh a ver y si te pongo aquí no la pasa tenemos su debilidad gente ah pues si la pasa debilidad tu cara Makoto me acaba de me acaba de decir eso el Ruy Bárbaro se parece se lo oscuro se parece a la rodadora más cuando hace esa animación de rodar y desaparecer miren ya vieron rueda y rueda y te explota bueno increíble o sea soles ya no vamos a necesitar más y estamos pues dominando es que me lo dieron precisamente para eso para que duplicado domine todo el campo los Ruy Bárbaros bueno todo 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 no porque estoy viendo que se nos está complicando un poquito tal vez a ver miren ponemos esto por aquí toma a tu casa Zonzo aquí toma a tu casa Zonzo aquí va a esperarse no porque no puede atacar al zombie mientras está en la línea de de Mo que moosos que hermoso le dio un toquecito y lo mandó a su casa este es que Ruy Bárbaro tiene el ultra instinto se los juro eh a ver ve a pegarle a estos toma toma adiós a su casa bien 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 les voy a poner de hecho más adelante más adelante porque quiero es que no nos hacían falta soles gente creo que esto lo podíamos pasar sin soles me vine arriba con con esto no me dan nutrientes ah por cierto no hemos visto su nutriente no hemos visto el poder de su nutriente gente no me no me dejan probar el todo el potencial del Ruy Bárbaro aquí me van a dar un nutriente gente aquí se viene a ver eh aquí destrozo esto por fin vamos a ver que hace esta planta tan chetada uy me acomodo en mi silla me acomodo en mi silla para este momento tan espectacular a ver venga si viene nutriente eh se me fue no espera espera Ruy Bárbaro no te vayas eh y eso esperen y esa rosa a ver que pasa no le puedo dar nutriente no le puedo no le puedo dar nutriente gente es una planta que no tiene nutriente ah amigo entonces para que me dan nutriente aquí y seguramente para que utilice esto con esto ay ay mamá ay mamá ay mamá ay 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 agua pégale no se nos va a ir este bicho este bicho nos come este bicho nos va a hacer algo este bicho no pasa el hongo pasa el hongo pero que mentira si esta pequeño esta chiquito y como pudo pasar no pasaba el hongo el hongo estaba demasiado enorme osea de repente lo vio y dijo ese hongo enorme de makoto que es pero me acaban de comer una podadora por tontito a ver creo que los nutrientes eran para recargar al Ruy Bárbaro porque es tarda osea aqui estamos viendo que su tiempo de recarga es muy lento pero su tiempo de ataque es bastante bestial es bastante bestia ahora voy a ponerle esta cosa y de verdad aqui tenia que haber puesto algo mas que detuviera a los zombies porque el ataque va bien la defensa ahi nos falla y mas aparte veo una linea muy peligrosa con un niño con globo que me molesta a ver niño con globo te podria congelar creo que no eh el niño los niños con globo son el futuro que no son niños ah no son niños bueno pues mira me importa muy poquito a ver este niño este si es un niño este si lo destrozo pégale a tu casa chaval me encanta eh me encanta como de repente a Makoto le sale lo español eh soy mexicano y digo chaval es que me encanta eh me encanta destrozar a los zombies y cuando los destrozo me sale lo español a ver pues toma bicho feo a tu casa aquí otros estos que traen pues eh ladrillo en la cara tienen ladrillos en la cara pues me vale porque de todas maneras los destrozo no se para que puse otra fila de honguitos pero queremos llegar al record de soles eh ya no tengo nutrientes creo que aquí me van a hacer un una jugada muy mala ah también aturde a los que están al lado acabo de darme cuenta de eso pero acabo de soltar ahí al ruibárbaro y aturdeo a este bicho y no los aturde poquito los aturde un huevo los aturde un montón a ver ahí está vamos a poner esto voy a quitar este honguito y voy a recargar a ruibárbaro tal vez no no hace falta porque llega y te destroza no y eso y ese robot tan discriminoso tan indiscriminadamente que me sueltan un robot allá a ver miren creo que aquí no se que hizo el ruibárbaro pero creo que se lo cargaron no no sabría decirte que paso ahí que están medio parados los zombies pues yo que se yo lo único que se es que quiero esta plantita ya pero este nivel también hay que decirlo que se lo podían haber ahorrado este nivel para probar bien al ruibárbaro nivel 10 si sirvió porque si vimos varias cosas bueno entonces no estuvo muy bien el que desarrolló este juego el que desarrolló este nivel se merece mis 10 y mis 20 también así que bueno increíble muy buen nivel probamos a ruibárbaro nivel 10 descubrimos que no tiene nutriente y que de todas maneras no le hace falta no le hace falta a nivel 10 de un puñetazo saca volando a cualquier zombie creo a menos al gigante el gigante todavía le cuesta a nivel 10 pero es lo que hay o sea creo que de todas maneras puede con cualquier gigante lo aturde y no lo deja en paz hasta que lo destroza y eso a nivel 1 a nivel 10 pues lo mismo pero más barato que aquí tengo aquí tengo mi equipo aquí si podemos utilizar lo que nosotros queramos o sea aquí me dicen macoto prueba a ruibárbaro como tú quieras aquí te ponemos manzanas mortero te ponemos ruibárbaro y tú elige lo que tú quieras pues mira imitadora florecimiento dorado queremos queremos es que no sé qué más qué va bien con esta planta pues algo que los detenga porque ya de por sí ruibárbaro los detiene pero a veces como que tarda entonces algo que los detenga aún más mejor si ponemos pues defensas también está muy bien si ponemos esta cosa bueno ya ni les cuento los destrozo de un solo golpe pero no la voy a usar ni voy a usar nada de esto pero simplemente lo pongo por rellenar de hecho miren me ponen manzana mortero porque la manzana mortero aturde a los zombies o sea este es un equipo casi casi de aturdimiento uff la verdad hasta me cansé este video creo que he reaccionado he reaccionado lo mejor posible a ruibárbaro que de verdad este video me cansé así que espero que lo estén disfrutando un montón que estén pasando un excelente día y pues es que con este equipo ya gano ya que más quieren si pongo a ruibárbaro no va a ser la diferencia porque tengo la bomba de arroz pegajosa junto con manzanas mortero que están destrozando literalmente cualquier cosa así que bueno aquí ruibárbaro sale sobrando eh gente a ver vamos a hacer algo voy a quitar bomba de arroz pegajosa porque a lo mejor es demasiado poder vamos a poner solamente ruibárbaros donde pueda aquí miren por ahí no se lanza hasta los zombies eh como que tienen que estar a cierto cuadrito de distancia amigo mío o sea no es desde la línea 1 hasta la línea final sino como que tengo que esperar a que se acerque no 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 eso está muy mal y se fue mi ruibárbaro sin hacer nada eh 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 ahí muy mal muy mal jugado entonces tenemos que hacer esto porque de todas maneras aturde a los que tiene al lado y está muy bien así que eso me ha gustado eso no les voy a decir que no eso ha sido épico y también tenemos aquí robots vamos a ver que hace contra los robots estos asquerosos también el el brócoli este también aturde a los zombies mira toma aturdimiento por todas partes pues mira aquí suelta ruibárbaro y este salta al propio bloqueoli y y se carga también los robots no puede ser está más roto esta planta está más rota que mis calzones que no es cierto eh que no tengo calzones rotos yo cuando ya están viejitos los tiro pero bueno esas son otras cosas pero si recuerdo de chiquito haber tenido calzones rotos eh se los aseguro y más que nada eran calzones que me compraban en forma de trucita o sea eran calzoncitos ahora utilizo boxercitos madre mía las tonterías que suelto cuando 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 me apetece a ver toma aturdido eh me encanta a ver robot mira que quieres pasarte listo pues aquí tenemos a ruibárbaro que saca volando a todos los robots a ver esto podrá con el casco de fútbol porque ya si puede con el casco de fútbol yo ya me voy apago el video y me voy saquenme un casco de fútbol eh ahí está spawnenmelo es pedir y tenerlo me lo spawnearon a ver pues vamos a ponerlo lo voy a poner aquí de hecho mira porque aturdo al que tengo al lado y voy a ir soltando puñetazos a todo lo que hay vamos la mejor planta del mundo no me lo creo eh bueno no la mejor porque la mejor siempre va a ser yerbayumi yerbayumi siempre está en nuestros corazones pero esta se posiciona casi casi top 2 eh top 2 si no fuera porque tarda un poquito en estar lista pero yo creo que si se merece estar en el podio top 3 del mundo es increíble esta planta es super super monstruosa o sea que pueda con el casco ya es es vamos es increíble a ver tendríamos que ver cuál es su debilidad tal vez su debilidad es el zombie con pala el zombie el zombie de la llama que te quema a lo mejor si se acerca pues se quema la planta pero no sé eh yo la veo y digo esta planta la hicieron demasiado fuerte demasiadísimo a ver también como les digo su debilidad es que no la puedes plantar tan seguido pero cuando la plantas destroza todo destroza todo lo que tiene enfrente y bueno vamos a utilizar pues es que no sé qué utilizar nutrientes para recargarla no pero es que tampoco voy mal miren miren es que pongo una defensa aquí de bloqueolis y no pasan si acaso me empujarán los desgraciados estos cascos pero de pasar no pasan a ver aquí ya me van a empujar de hecho pero no porque llega el este sonso es increíble de hecho el casco otro donde está donde está el otro casco recargo ahí más aparte llegan los bloqueolis cierto los bloqueolis cuando se acercan demasiado y bueno aturden también ahí está ya está listo listísimo aquí este zombie no me puede comer el bloqueoli lo va a intentar lo va a intentar pero no puede toma sonso y el bloqueoli también no hace poco daño es que yo creo que bloqueoli es pariente del ruibárbaro es pariente porque se parecen un poco la cara que tienen tienen cara de cracks tienen cara de campeones no me acuerdo si el bloqueoli salió en este año pero se podría decir que son plantas muy buenas si salieron en este año pues son plantas muy buenas de este año 2022 increíble me acabo de bueno me acabo de sorprender muchísimo muchísimo esta planta creo que ha sido de las que más más sorprendido en todo el tiempo que llevo jugando plantas contra zombies 2 se los juro han visto ustedes aquí mi reacción en vivo y en directo se podría decir bueno en video han visto aquí la reacción que tuve con ruibárbaro y ha sido super increíble esta planta miren esta planta hasta podría decirles esta si comprensela comprensela a electronic arts ya pero ya es que todos la tenemos que tener aunque seguramente pues la podamos conseguir en el torneo gratis y todo eso pero es que vale la pena yo esta planta si la hubieran sacado solamente de pavo se hubieran forrado los de electronic arts osea que no hubieran puesto torneo de ruibárbaro que no pusieran eso o que no dieran semillitas por aquí gratis yo creo que mucha gente la compraría pero bueno yo creo que este video ya esta quedando muy largo espero que les haya encantado dejen muchos likes y pues próximamente mas videos de ruibárbaro por aquí en el canal así que bueno nos vemos en el siguiente chao